Y esto que dijimos de los orfebres se entiende también de los otros menestrales, y de los físicos y de los cirujanos y de los alveitares y de todos los otros que reciben precio por hacer alguna obra o por medicinar alguna cosa, si errasen en ella por su culpa o por falta de saber. Ley 11. Reciben los maestros salario de sus escolares por enseñarles las ciencias y otros hilos menestrales de sus aprendices para mostrarles sus menesteres, por lo que cada uno de ellos está obligado a enseñar lealmente y castigar con mesura a aquellos que reciben para esto, pero este castigo debe ser hecho mesuradamente y con recaudo, de manera que ninguno de ellos no quede lisiado ni ocasionado por las heridas que le diere su maestro. Y por eso decimos que si alguno contra esto hiciese y diese herida a aquel a quien enseñase de la que muriese o quedase lisiado, si fuere libre el que recibiere el daño, debe el maestro hacer enmienda de tal hierro como esté a bien vista del juez y de hombres buenos, y si fuere siervo, debe hacer enmienda a su señor pagándole la estimación de lo que valiese si muriese y quedando lisiado, debe le pagar cuanto le hallaren en verdad que vale menos por ello con los daños que recibió por razón de aquella herida ley 15 pastores y los otros que guardan los ganados, si reciben soldada de los señores de ellos por guardarlos, decimos que deben ser acuciosos, y deben trabajar cuanto pudieren por guardarlos bien y lealmente, de manera que no se pierdan ni reciban daño de ninguna cosa por falta de lo que ellos deben hacer, y debenles procurar lugares convenientes y conocer donde supieren que están los buenos pasos y las buenas aguas por donde los traigan según conviene a las sazones del año tales en los que pueden estorcer sin peligro del frío, ni de las nieves del invierno, ni de los calores del verano, y los que contra esto hicieren no poniendo tal guarda como es sobredicho en cuanto pudieren y supieren, están obligados a pagar cada uno de ellos al dueño del ganado todo el daño y el menoscabo que le aviniere por su culpa Título 9, de los navíos y del naufragio de ellos Navíos de muchas maneras fletan los mercaderes para llevar sus mercadurías de un lugar a otro, y porque a veces por tormenta de mar o por otra ocasión se quebrantan o se pierden y después Nacen contiendas entre los mercaderes y los maestros y los marineros en razón del naufragio Queremos aquí decir de los navíos que después son fletados, peligran sobre el mar, y mostraremos qué cosas están obligados a guardar y a hacer los maestros de las naves y los marineros a los mercaderes que se fían en ellos Ley 1, nocheres y maestros y patrones son los hombres principales por cuyo mandato se han de Guiar los navíos, y a estos pertenece señaladamente mirar antes de que los navíos entren en la Mar, si son calafateados y bien adobados y bien guarnecidos con todos los aparejos que les son, menester, así como de velas y de mástiles y de antenas y de anclas y de remos y de cuerdas y de, todas las otras cosas que pertenecen a los navíos, según que conviene y necesitan cada uno de, ellos. Y aún además de esto, deben llevar consigo tales hombres que sean sabedores para ayudarlos a guiar y a enderezar y a gobernar los navíos, de manera que si no se lo impidiese tempestad o tormenta de la mar, que puedan ir enderezadamente a aquellos puertos lo lugares donde tienen voluntad de ir, y que por culpa de los que han de gobernar y de guiar los navíos, no. Caigan en peligro los mercaderes ni los otros hombres que los fletaron, de perderse ellos ni sus. Cosas. Otros si decimos que deben llevar consigo un escribano que sepa bien escribir y leer, y este. Tal debe escribir en un cuaderno todas las cosas que cada uno metiere en los navíos, cuantas son y. De qué naturaleza, y este cuaderno tal tienen gran fuerza sobre todas las cosas que son escritas en. El, que debe ser creído tanto como carta u otra escritura que fuese hecha por mano de escribano. Público. Otros si están obligados a abastecer los navíos de armas y de bizcocho y de agua dulce y. De las otras cosas que hubieren menester para su vianda a ellos y sus marineros, y deben apercibir a. Los mercaderes y a los otros hombres que tuvieren que llevar en los navíos que hagan eso mismo. De manera que lleven agua y vianda a la que les fuere menester, y aún armas aquellos que las. Pudieren tener, por defenderse de los corsarios y de los otros enemigos, si menester fuere. Título primero, de las compañías que hacen los mercaderes y los otros hombres unos con otros por. Razón de ganancia. Compañías hacen los mercaderes y los otros hombres entre sí para poder ganar algo más ligero. Juntando su haber en uno, y porque acaece a veces que en la compañía son algunos recibidos por. Compañeros porque son sabedores y entendidos en comprar y vender, aunque no tengan riquezas. Con que lo hagan, y otros si algunos que las tienen son faltos de la sabiduría de este menester, y aún. Hay otros que, aunque tienen las riquezas y la sabiduría no quieren trabajar en ello por sí mismos. Ley 1, Compañía es juntamiento de dos hombres o demás, que es hecha con intención de ganar. Reunidos juntándose los unos con los otros, y nace de ello gran provecho cuando se hace entre. Hombres buenos y leales, y se ayudan y se socorren los unos a los otros, bien así como si fuesen. Hermanos. Y hacese la compañía con consentimiento y con otorgamiento de los que quieren ser. Compañeros y puede se hacer hasta tiempo cierto o por en toda su vida de los compañeros. Ley 2, Hacerse puede la compañía sobre las cosas convenientes y derechas, así como en comprar. Y en vender, y cambiar y arrendar y alquilar y en las otras cosas semejantes de estas en que. Pueden los hombres ganar derechamente. Más sobre cosas inconvenientes no la pueden hacer ni. Debe, así como para hurtar o robar o matar o dar logro, ni sobre otra cosa ninguna semejante de. Estas que fuese mala o inconveniente o contra buenas costumbres. Y la compañía que fuese. Hecha sobre tales cosas no debe valer, ni puede demandar ninguna cosa uno a otro por razón de. Tal compañía. Título 11, de las promesas y de los otros pleitos y posturas que hacen los hombres unos con. Otros. Ley 1, Promisión es otorgamiento que hacen los hombres unos a otros por palabras con intención. De obligarse, a viniéndose sobre alguna cosa cierta que deban dar o hacer unos a otros, y tiene muy. Gran provecho a las gentes cuando se hace derechamente y con razón, y asegúranse los hombres. Los unos con los otros en lo que prometen, y se obligan a guardarlo, y hacese de esta manera. Estando presentes ambos los que quieren hacer el pleito de la promesa, diciendo el uno al otro. Prometedme dar o hacer tal cosa, diciéndola señaladamente y el otro respondiendo que sí. Promete o que otorga cumplirlo, y respondiendo por estas palabras o por otras semejantes de ellas. Quede por ello obligado, y tiene que cumplir lo que otorga o promete dar o hacer, aunque los que hacen tal pleito no hablen ambos un lenguaje, como si el uno hablase ladino y el otro arábigo, vale. La promesa solamente que se entiendan el uno al otro sobre la pregunta y la respuesta. Eso mismo. Decimos que sería si fuesen dos lenguajes, aunque no se entendiesen el uno al otro, y si estando. Ambos presentes, firmasen el pleito entre sí y por alguna trujamanía en que se aviniesen ambos. Valdría la promesa tanto como si se entendiesen los que hacen el pleito. Título 12, De las fianzas y de las cosas que los hombres hacen por mandato de otro o de su voluntad sin mandato de los dueños de ellas. Fianzas hacen los hombres entre sí porque las promesas y los otros pleitos y las posturas que hicieren sean mejor guardadas. Queremos aquí decir de las fianzas que se hacen por razón de ellas. Y mostraremos que quiere decir fiador, y a que tiene provecho, y quien lo puede ser, y por quién y sobre qué cosas y en qué manera debe ser hecha la fianza, y qué fuerza tiene y cómo se puede desatar, y después de esto diremos de todas las otras cosas que los hombres hacen unos por otros por su mandato o sin él, de que nace obligación entre ellos, que es como otra manera de fianza. Ley 1, fiador tanto quiere decir como hombre que da su fe y promete a otro dar o hacer alguna cosa por mandato o por ruego de aquel que lo mete en la fiadura. Y tiene gran provecho a aquel que la recibe, pues está por ello más seguro de aquello que le han de dar o hacer, porque quedan ambos obligados, tanto el fiador como el deudor principal. Y decimos que puede ser fiador todo hombre que puede hacer promesa para quedar obligado por ella, y otros sí pueden recibir fiadores. Todos aquellos que pueden recibir promesa. Título 13, de los empeños que son empeñados por palabra o calladamente y de todas las otras cosas que pertenecen a esta razón. Ley 1, peño es propiamente aquella cosa que un hombre empeña a otro apoderándolo de ella, y mayormente cuando es mueble, más según el largo entendimiento de la ley, toda cosa, bien sea mueble o raíz que es empeñada a otro, puede ser dicha peño, aunque no fuese entregado de ella. Aquel a quien la empeñasen. Y hay tres maneras de empeños, la una es la que los hombres hacen entre sí por su voluntad, empeñando de sus bienes unos a otros por razón de alguna cosa que deban dar o hacer. La otra es cuando los jueces mandan entregar a alguna de las partes parte de los bienes de su que entendide por mengua de respuesta o por razón de rebeldía o por juicio que es dado entre ellos o por cumplir mandamiento del rey, y tales empeños o prendas como éstas se hacen como por apremio. Y estas dos maneras de empeño sobre dichas se hacen por palabra. La tercer manera de empeños es la que se hace calladamente, aunque no sea allí dicha ninguna cosa. Tal como se muestra adelante con los bienes del marido, como son obligados a la mujer como por empeños, por razón de la dote, y de los otros que son obligados al rey por razón de las rentas y los derechos que cogen por él, y de todas las otras razones semejantes de éstas. Ley 3, santas cosas y sagradas y religiosas, así como la iglesia, y los monumentos y las otras cosas semejantes no las pueden los hombres recibir a empeños ni se pueden obligar, fuera de por cosas señaladas. Otros si decimos que hombre libre no se puede empeñar, antes decimos que cualquiera que le recibiese en empeños, que debe perder todo lo que diere sobre él, y debe pagar. Además otro tanto de lo suyo a él o a sus parientes, si por ventura él no fuese vivo. Pero dos casos. Hay en que podrá hombre libre ser recibido en empeños y quedaría obligado, el primero es si. Alguno estuviera en cautividad, y él mismo se empeñase a otro para librarse de cautivo, el segundo. Es si alguno empeñase su hijo por cuita de hambre. Otro si decimos que hombre libre puede ser. Dado en rehenes por razón de paz que firmasen algunos entre sí, o por tregua o por otra seguridad. Semejante de éstas. Título 14, de las pagas y de los quitamientos y de los descuentos a los que dicen en latín. Compensatio, y de las deudas que se pagan a aquellos que no las deben haber. Pagas y quitamientos son dos cosas que por cada una de ellas se desatan las promesas y los pleitos, y las posturas y las obligaciones de las fianzas y de los empeños. Ley 1, Paga tanto quiere decir como pagamiento que es hecho a aquel que debe recibir alguna cosa, de manera que queda pagado de ella o de lo que le debían dar o hacer. Y quitamiento es cuando hacen pleito al deudor de nunca demandarle lo que él debía, y le quitan el deudo a aquellos que lo pueden hacer. Y tienen estas cosas gran provecho al deudor, porque cuando paga la deuda, o le libran de ella, quedan libres él y sus fiadores, y los empeños y sus herederos, de la obligación. En que eran obligados por lo que debían dar o hacer. Título 15 de cómo tienen los deudores que desamparar sus bienes cuando no pueden pagarlo. Que deben, y de cómo debe ser revocado el enajenamiento que los deudores hacen. Maliciosamente de sus bienes. Ley 1, Desamparar puede sus bienes todo hombre que es libre que estuviere en poder de sí. Mismo o de otro, no teniendo con qué pagar lo que debe, y debe lo desamparar delante del juez. Y. Este desamparo puede hacer el deudor por sí o por su personero o por carta, reconociéndolas. Deudas que debe, o cuando fuere dada sentencia contra él y no antes, y si de otra manera los. Desamparase, no valdría el desamparo. Y debe los desamparar a aquellos a quienes debiere algo. Diciendo cómo no tiene de qué haga pagamiento, y entonces el juez debe tomar todos los bienes. Del deudor que desampara lo suyo por esta razón, sino los paños de lino que vistiere, y no le debe. Otra cosa ninguna dejar. Partida Sexta. Aquí comienza la sexta partida de este libro que habla de los testamentos y. De las herencias. Sesudamente dijeron los sabios antiguos que sobrepasan su tiempo aquellos que mientras viven. Hacen bien su hacienda, tomando guarda en las posturas y en los pleitos que ponen unos con. Otros, y mucho más mayormente tuvieron que mostraban gran ceso los que a su muerte sabían. Ordenar y poner lo suyo en tal recaudo del que ellos recibiesen placer e hiciesen provecho a su. Alma, quedando después de su muerte lo suyo sin duda y sin contienda a sus herederos. Título 1, De los Testamentos. Testamento es una de las cosas del mundo en que más deben los hombres tener cordura cuando. Lo hacen, y esto es por dos razones, la una, porque en ellos muestran cuál es su postrimera voluntad, y la otra, porque después que los han hecho, si se mueren, no pueden otra vez tornar a enderezar ni hacerlos de cabo. Queremos decir en este título de la guarda que deben tenerlos. Hombres cuando los quisieren hacer y mostrar qué quiere decir testamento, y a qué tiene provecho. Y cuántas maneras hay de él, y cómo debe ser hecho y cuáles no pueden ser testigos en él, y quién. Lo puede hacer y cuándo, y por qué razones se puede revocar, y qué pena deben tener los que. Impidan a otros que no los hagan. Ley 1, Testatio menti son dos palabras de latín que quieren tanto decir en romance como. Testimonio de la mente del hombre y de estas palabras fue tomado el nombre de testamento y en él. Se encierra y se pone ordenadamente la voluntad de aquel que lo hace, estableciendo en él su. Heredero y repartiendo lo suyo en aquella manera que él tiene por bien que quede después de su. Muerte. Y tiene gran provecho a los hombres el testamento cuando es hecho derechamente, pues. Luego huelga el corazón de aquel que lo hizo, y quítase por él el desacuerdo que podría acaecer. Entre los parientes que tuviesen esperanza de heredar los bienes del finado. Y hay dos maneras. De testamento, la una es la que llaman en latín testamentum muncupatibum, que quiere tanto decir. Como manda que se hace descubiertamente ante siete testigos, en que demuestra el que lo hace. Por palabra o por escrito a quien establece por su heredero, y como ordena o reparte las otras. Cosas suyas. La otra manera es la que dicen en latín testamentum mun scriptis, que quiere tanto. Decir como manda que se hace por escrito y no de otra manera. Y tal testamento como éste debe. Ser hecho ante siete testigos que sean llamados y rogados por aquel que lo hace, y ninguno de. Estos testigos no debe ser siervo, ni menor de catorce años, ni mujer ni hombre muy mal infamado. Ley 2, en escrito queriendo alguno hacer su testamento según dice en la ley antes de ésta, Si por. Ventura lo quisiere hacer en secreto que no sepa ninguno de los testigos lo que es escrito en él. Puede lo hacer en esta manera, debe él por su mano misma escribir el testamento, si supiere. Escribir, y si no, debe llamar otro cual quisiere en quien se fíe, y mandárselo escribir en su secreto. Y después que fuere escrito debe doblar la carta y poner en ella siete cuerdas con que se cierre, de. Manera que queden colgadas para poner en ellos siete sellos, y debe dejar tanto pergamino blanco. De fuera de la dobladura en que puedan los testigos sobre escribir sus nombres. Y después de esto, debe llamar y rogar a tales siete testigos como dice en la ley antes de ésta, y mostrarles la carta. Doblada, y decirles así, este es mi testamento, ruegos que escribáis en el vuestros nombres y que. Selléis con vuestros sellos. Y el otro sí debe escribir su nombre o hacerlo escribir en fin de los otros. Testigos, ante ellos diciendo así, otorgo que este es testamento que yo, fulano, hice o mandé. Escribir. Ley 9, atestiguar no pueden en los testamentos aquellos que son dañados por sentencia que. fuese dada contra ellos por malas cantigas o dictados que hicieron contra algunos con intención de. Difamarlos, ni otro sí el que fuese condenado por juicio de los jueces por razón de algún mal hecho. Que hiciese, así como por hurto o por homicidio o por otro hierro semejante de éstos, o por más. Grave, del que fuese dada sentencia contra él, ni otro sí ninguno de los que dejan la fe de los. Cristianos y se tornan moros o judíos, y aunque se tornasen después a nuestra fe, a los que dicen. En latín apostatas, ni las mujeres, ni los que fuesen menores de catorce años ni los siervos ni los. Mudos ni los sordos ni los locos mientras que estuvieren en la locura, ni aquellos a quienes es. Prohibido que no usen de sus bienes porque son gastadores de ellos en mala manera, y estos tales. No pueden ser testigos en testamentos. Otro sí no lo puede ser hombre que es siervo de otro, pero. Si alguno de los testigos que allí se acertaron cuando se hacía algún testamento, andaba aquella. Sazón por hombre libre, aunque después fuese hallado en verdad que era siervo, no se revocará él. Testamento por esta razón. Ley 12. En pergamino de cuero o de papel o en tablas, aunque sean de cera o de otra manera, o. En otra cosa en que se pueda hacer escritura y parecer, puede ser escrito el testamento. Y aún. Decimos que de un testamento puede hombre hacer muchas cartas de un tenor, y de estas cartas. Puede el testador llevarla una consigo, y las otras puede poner en algún lugar seguro, así como en. Sacristanía de alguna iglesia o en guarda de algún amigo suyo. Y estas cartas deben ser hechas. En una manera, y selladas de unos mismos sellos, y de tantos la una como la otra, de manera que. Concuerden las unas con las otras, pero si alguna de ellas fuese menguada, no impide a las otras. Que fuesen cumplidas. Ley 13. Todos aquellos a quienes no es prohibido por las leyes de este nuestro libro pueden hacer. Testamento, y los que no lo pueden hacer son estos, el hijo que está en poder de su padre, aunque. El padre se lo otorgase, pero si fuese caballero u otro hombre letrado cualquiera de estos hijos que. Tenga de los bienes que son llamados peculium castrense, belcuasa y castrense, puede hacer. Testamento de ellos. Otros si decimos que el mozo que es menor de 14 años y la moza que es. Menor de 12, aunque no estén en poder de su padre ni de su abuelo, no pueden hacer. Testamento, y esto es porque los que son de esta edad no tienen entendimiento cumplido. Otros si el. Que fuese salido de memoria no puede hacer testamento, mientras que fuere desmemoriado. Ni el. Gastador de lo suyo a quien hubiese prohibido el juez que no enajenase sus bienes, pero si antes. De tal prohibición, hubiese hecho testamento, valdría. Otros si decimos que el que es mudo o sordo. Desde su nacimiento no puede hacer testamento, pero el que lo fuese por alguna ocasión así como. Por enfermedad o de esta manera, este tal, si supiese escribir, puede hacer testamento. Escribiéndolo por su mano misma, mas si fuese letrado y no supiese escribir, no puede hacer. Testamento, fuera de su manera, si le otorgase el rey que lo escribiese otro alguno por él en su. Lugar. En esta manera misma podría hacer testamento el hombre letrado que fuese mudo desde su. Nacimiento, y no fuese sordo, pero esto acaece pocas veces, pero aquel que fuese sordo desde. Siempre o por alguna ocasión, si este tal pudiere hablar bien, puede hacer testamento. Ley 31. Muriendo algún peregrino o romero sin testamento o sin manda en casa de algún. Alberguero, aquel en cuya casa muriese debe llamar hombres buenos de aquel lugar y mostrarles. Todas las cosas que traía, y ellos estando delante, debe las hacer escribir, no encubriendo ninguna. Cosa de ellas, ni tomando para sí ni para otro, fuera de aquello que debiere haber con derecho por. Su hostalaje, o si le hubiera vendido alguna cosa para su vianda. Y si algún hostelero contra esto. Y si ese, tomando o encubriendo alguna cosa, mandamos que lo pague tres doblado todo cuanto. Tomare o encubriere, y que haga de ello el obispo o su vicario así como sobredicho es. Título 3, de cómo deben ser establecidos los herederos en los testamentos. Fundamento y raíz de todos los testamentos de cualquier naturaleza que sean es establecer. Herederos en ellos, aunque a veces se comienzan de otra manera, según es voluntad de aquellos. Que los hacen. Ley 1, a heredem instituere en latín, tanto quiere decir en romance como establecer un hombre a. Otro por su heredero, de manera que quede señor de lo suyo después de su muerte, o de alguna. Partida de ello en lugar de aquel que lo estableció. Y tiene muy gran provecho a aquel que lo establece, porque deja lo suyo a hombre que quiere bien, y partese su alma de este mundo más. Holgadamente por ello, y otro si tiene provecho al heredero porque se le acrecen más los bienes de. Este mundo por ello. Ley 2, establecido puede ser por heredero de otro, emperador o emperatriz, o rey o reina, y otro si. La cámara de cada uno de ellos y la iglesia en cada lugar honrado que fuere hecho para servicio de. Dios y a obras de piedad. Y otro si ciudad o villa o consejo, y todo hombre, bien sea padre, bien. Sea hijo, o caballero, bien sea cuerdo o loco o mudo o sordo o ciego o gastador de sus bienes o. Clérigo o lego o monje, y brevemente decimos que todo hombre a quien no le es prohibido por las. Leyes de este nuestro libro, bien sea libre o siervo, puede ser establecido por heredero de otro. Título 4, de las condiciones que pueden ser puestas cuando establecen los herederos en los. Testamentos. Ley 1, condición es una manera de palabra que suelen los que otorgan los testamentos poner o. Decir en los establecimientos de los herederos, que les aleja el provecho de la herencia o de la. Manda hasta que aquella condición sea cumplida. Y los que otorgan los testamentos a veces. Ponen condiciones para establecer los herederos, y a veces, aunque no las pongan, entiéndense. Calladamente, bien así como si fuesen escritas y puestas. Y aún entre aquellas condiciones que. Ponen los hombres señaladamente en sus testamentos, de ellas hay que pertenecen al tiempo. Pasado, y otras al tiempo presente, y otras, al tiempo que es por venir. Y de aquellas que. Pertenecen al tiempo que es por venir. Algunas hay que pueden ser, y algunas, que no, que son. Dichas en latín imposibles, y de las que no pueden ser, tales las hay que no se pueden cumplir. Por impedirlo la naturaleza, y tales hay que las impide el derecho, y otras, que resultan imposibles. De hecho, y otras hay que no pueden ser, porque son dudosas u oscuras. Y de las condiciones que. Pueden ser, algunas hay de ellas que están en poder de los hombres para cumplirlas, y otras hay. Que están en ventura si serán o no, y otras hay que son mezcladas, que en parte dependen del. Poder de los hombres, y en parte están en ventura. Y ascense por esta palabra, diciendo así, hago. A fulano mi heredero, si él diere o hiciera tal cosa a tal iglesia, o en otra manera semejante de esta. Título 5, de cómo pueden ser establecidos otros herederos en los testamentos en lugar de los. Que allí fueren puestos primeramente, a los que dicen en latín substitutus. Ley 1, substitutus en latín tanto quiere decir en romance como otro heredero que es establecido. Por el que otorga el testamento en el segundo grado después del primer heredero, y esto sería. Como si dijese, establezco a fulano mi heredero, y si él no quisiere o no lo pudiere ser, séalo. Fulano en lugar de él. Y a tal sustitución como esta llaman en latín belgaris, que quiere tanto decir. Como establecimiento que puede hacer cualquiera del pueblo, y a quien quisiere. Otra sustitución. Hay a la que dicen en latín pupillaris, que quiere tanto decir como establecimiento que es hecho tan. Solamente al mozo que es menor de catorce años, o a la moza que es menor de doce años. Y otra. Manera hay de sustitución, que es llamada en latín exemplaris, que quiere tanto decir como otro. Establecimiento de heredero, que es hecho a semejanza del que es hecho al huérfano, y puedenla. Hacer los padres o los abuelos o los que descienden de ellos cuando son locos o desmemoriados. Estableciendo los otros por herederos y muriesen en la locura. Otra manera hay que es llamada. En latín compendiosa, que quiere tanto decir como establecimiento que es hecho por breves. Palabras. Título 6, de cómo los herederos pueden tener plazo para aconsejarse si tomarán aquella. Herencia en que fueron establecidos por herederos o no, y de cómo se debe hacer el inventario, y. Otros y de cómo debe ser guardada la mujer después de la muerte de su marido cuando dice que. Quedó preñada de él. Ley 1, deliberare en latín tanto quiere decir en romance como tener hombre acuerdo consigo. mismo o con sus amigos si es bien de hacer aquella cosa sobre la que toma plazo para. Aconsejarse, y tiene gran provecho esta deliberación a los que son establecidos por herederos en. Testamento de otro, y aún a los otros que tienen derecho de heredar por razón de parentesco los. Bienes de alguno que muriese sin testamento, y en tal plazo como éste, pueden ver si tomándola. Herencia, les viene de ello provecho o daño. Ley 5, inventarium en latín tanto quiere decir en romance como escritura que es hecha de los. Bienes del finado, y hacen los herederos tal escritura como ésta porque después no tengan que. Pagar las deudas de aquel que heredaron, fuera de en tanto cuantía cuanta montar en los bienes. Que heredaron del finado. Y deben comenzar a hacer este inventario a 30 días de que. Supieren que son herederos del finado, y lo han de acabar hasta 3 meses, pero si todos los. Bienes de la herencia no estuviesen en un lugar, entonces bien les pueden dar plazo de un año. Además de los 3 meses, para reconocerlos y meterlos en escrito. Y la manera como debe ser. Hecha la escritura de tal inventario es ésta, que se debe escribir por mano de algún escribano. Público, y deben ser llamados todos aquellos a quienes mandó el testador alguna cosa en su. Testamento, que estén presentes cuando hicieren tal escrito. Y en el comienzo de la carta debe el. Heredero a ser la señal de la cruz y después el escribano ha de comenzar a escribir diciendo así. En el nombre de Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, y después escribir y poner en el inventario. Todos los bienes de la herencia, y en el fin de la carta debe escribir el heredero de su mano que. Todos los bienes del testador son escritos en este inventario lealmente allí, que no hizo ningún. Engaño, y si por ventura él no supiere escribir, debe rogar a alguno de los escribanos públicos que. Lo escriba en su lugar antes dos testigos. Ley 17, mujeres hay algunas que después que sus maridos son muertos dicen que son preñadas. De ellos, y porque en las grandes herencias que quedan después de la muerte de los hombres. Ricos, podría acaecer que pudieran las mujeres hacer engaño en los partos, mostrando hijos ajenos. Diciendo que eran suyos, por ello mostraron los sabios antiguos manera cierta por la que se puedan. Los hombres guardar de esto, y dijeron que cuando la mujer dijese que queda preñada de su. Marido, que lo debe hacer saber a los parientes más propincuos de él. Diciéndoles cómo es. Preñada de su marido, y esto debe hacer dos veces en cada mes desde el tiempo que su marido. Fue muerto hasta que ellos envíen mirar si es preñada o no, y si por ventura los parientes dudaren. En esto, deben enviar cinco buenas mujeres que sean libres que le miren el vientre, de manera que. No le palpen contra su voluntad, después pueden enviar que la guarden si quisieren, y la guarda de. Tal mujer debe ser hecha de esta manera. Pues el juez del lugar donde esto acaeciere, si los. Parientes del muerto lo demandaren, debe buscarle casa de alguna buena dueña y honesta en que. More esta mujer hasta que para, y ella, morando en casa de esta buena dueña, cuando estimare. Que debe parir, debe lo hacer saber a los parientes del finado treinta días antes que encaezca. Porque ellos envíen otra vez algunas buenas mujeres y honestas que le miren el vientre. Y en. Aquella casa donde hubiere de parir, no debe haber más de una entrada, y si más hubiere. Debenla cerrar, y a la puerta de la casa donde está la mujer que dice que es preñada pueden. Poner los parientes del finado tres hombres y tres mujeres libres, que tengan ellos dos compañeros. Y ellas dos compañeras que la guarden, y cada vez que hubiere de salir esta mujer de aquella casa. A otra que sea dentro en aquella morada para entrar en baño o para otra cosa cualquiera que le. Sea menester, deben mirar a aquellos que la guardan toda la casa donde quiere entrar o lugar donde. Se quiere bañar, de manera que no esté dentro otra mujer que fuese preñada, o algún niño. Escondido u otra cosa alguna en que pudiesen recibir engaño, y cuando algún hombre o mujer. Quisiera entrar a ella, deben lo escudriñar de manera que en su entrada no pueda otro si ser hecho. Engaño. Otro si decimos que sintiendo la mujer en sí misma tales señales por las que entendiese. Que era cercana al parto, debe lo aún hacer saber otra vez a los parientes de su marido que la. Envíen a mirar y guardarla si quisieren, y cuando ya fuere cuitada por razón del parto, no debe estar. En aquella casa donde ella está hombre ninguno, más pueden allí estar hasta diez mujeres buenas. Que sean libres, y hasta seis sirvientas que no sea ninguna de ellas preñada, y otras dos mujeres. Sabedoras que sean usadas de ayudar a las mujeres cuando paren, y allí deben entonces en. Aquella casa arder cada noche, hasta que para, tres lambres, porque no pueda ser hecho algún. Engaño escondidamente, y cuando la criatura fuere nacida, deben la mostrar a los parientes del. Marido, si la quisieren ver. Y siendo guardadas estas cosas en la mujer de la que hubiese duda de. Si era preñada o no, heredará el hijo que naciese de ella después de la muerte de su marido los. Bienes de él. Título 7, De cómo y por qué razones puede hombre desheredar en su testamento a aquel que. Debía heredar sus bienes, por qué razones puede perder la herencia a aquel que fuere establecido. Por heredero aunque no lo desheredasen. Ley 1, Desheredar es cosa que quita a hombre el derecho que tenía que heredar los bienes de su. Padre o de su abuelo o de otro cualquiera que le toque por parentesco, y esto sería como si el. Testador dijese, desheredado mi hijo, o mando que sea extraño de todos mis bienes por tal hierro. Que me hizo. Y eso mismo sería si tales palabras dijese contra su nieto o contra otro cualquier que. Debiese heredar de derecho. Ley 2, Todo hombre que puede hacer testamento tiene poder de desheredar a otro de sus bienes. Pero si el testamento en que fuese alguno desheredado se rompiese por alguna razón derecha, o lo. Revocase aquel que lo hizo, o se desatase por razón de que los herederos que eran escritos en él. No quisiesen entrar la herencia del testador, entonces el que fuese desheredado en tal testamento. No lo impediría, y pues que el testamento no valiese, no valdría otro si el desheredamiento que. Fuese hecho en él. Otro si decimos que todos aquellos que descienden por la línea derecha. Pueden ser desheredados por aquel mismo de quien descienden si hicieren por qué, y fueren de. Diez años y medio al menos, y aún todos los otros que suben por la línea derecha pueden ser. Desheredados de los que descienden de ella, de los bienes que pertenecen a los hijos o a los. Nietos tan solamente por esa misma razón, y todos los otros parientes que son en la línea de. Través, aunque los unos pueden heredar a los otros siendo los más propincuos, si no hubieren hijos. O si murieren sin testamento, con todo esto cualquiera de ellos que haga testamento puede. Desheredar en él a los otros si quisiere, tanto con razón como sin razón, y puede establecer a otro. Extraño por su heredero, y heredará todos sus bienes, aunque no quieran estos parientes tales, y. Aunque el testador no hiciese mención de ellos en su testamento. Ley 3, el desheredamiento debe ser hecho nombrándolo por su heredero por su nombre o por su. Sobrenombre o por otra señal cierta, debe el testador desheredar a cualquier de los que. Descienden de él por la línea directa cuando lo quiere hacer, bien sea varón, bien sea mujer, o sea. En su poder o no, y de manera que ciertamente puedan saber cuál es aquel que deshereda. Otro si. Decimos que cuando el testador tiene un hijo tan solamente a quien quiere desheredar y decirle. Mal, que lo puede hacer diciendo así, el malo y el ladrón y el matador que no merece ser llamado. Mi hijo, desheredó lo por tal hierro que me hizo. Y tal desheredamiento como este tanto vale como. Si lo nombrase señaladamente cuando lo desheredase. Y cualquiera a quien desheredasen debe. Ser desheredado sin ninguna condición, y de toda herencia lo deben desheredar, y no de una cosa. Tan solamente, y si así no lo hiciesen, no valdría. Título 9, De las mandas que los hombres hacen en sus testamentos. Mandas hacen los hombres en sus testamentos por sus almas o por hacer bien a algunos con. Quienes tiene deudo de amor o de parentesco. Ley 1, Manda es una manera de donación que deja el testador en su testamento o en codicilio a. Alguno por amor de Dios y de su alma, o por hacer algo a quien deja la manda. Otra donación. Hacen, a la que dicen en latín donatio causa mortis, que quiere tanto decir como cosa que da él. Testador a otro, cuidándose morir. Otro si decimos que a todos aquellos puede ser dejada manda. Que pueden ser establecidos por herederos, y cuáles son los que pueden esto hacer y cuáles no, lo. Mostramos cumplidamente en las leyes que hablan en esta razón. Pero decimos que aunque. Acaeciese que alguno hubiese tal embargo en el tiempo que le mandasen algo en el testamento. Que entonces no lo pudiese haber de derecho, si en el tiempo que muriese el testador fuese libre. De aquella razón que se lo embargaba, no debe perder la manda que le fuese dejada, antes la. Debe tener. Título 10, de los testamentos que han de cumplir las mandas. Testamentarios son llamados aquellos que han de seguir y cumplir las mandas y las voluntades de. Los difuntos, que dejan en sus testamentos. Ley 1, cabezaleros y testamentarios y mansesores, como quiera que tienen nombres distintos, el. Oficio de ellos uno es, y en latín llaman los fideicomisarios, porque en la fe y en la verdad de. Estos hombres tales dejan y encomiendan los que otorgan los testamentos hechos de sus almas. Y tienen gran provecho estos tales cuando hacen su oficio lealmente, y se cumplen más pronto por. Acucia de ellos las mandas que son puestas en los testamentos, y pueden los establecer para ésta. Estando ellos presentes ante los que otorgan los testamentos, y aunque no lo estén. Título 12, de los escritos que hacen los hombres en su muerte, a los que llaman codicillos. Codicillos dicen en latín a una manera de escritos pequeños que hacen los hombres después que. Han hecho sus testamentos para crecer o menguar o mudar alguna de las mandas que habían. Hecho en ellos. Ley 1, Codicillos en latín tanto quiere decir en romance como escritura breve que hacen algunos. Hombres después que han hecho sus testamentos o antes. Y tal escritura como ésta tienen gran. Provecho, porque puede hombre menguar o crecer las mandas que hubiese hecho en el. Testamento, o puede la hacer todo hombre que sea mayor de catorce años y la mujer de doce años. Solamente que no sea de aquellos a quienes es prohibido. Y puede ser hecho el codicilo en escrito. O sin él, sólo que se acierten allí cinco testigos cuando lo hacen, y pueden ser mandadas en él. Todas las cosas que pueden ser dejadas en el testamento por razón de manda. Ley 3, Diferencia hay muy grande entre los codicilos y los testamentos, pues los codicilos bien se. Pueden hacer, aunque no pongan en ellos ellos lo que los hacen ni los testigos que se acertaren. Más pueden los hacer ante cinco testigos. Y puede hombre hacer muchos codicilos y no revocará. El uno al otro, fuera de sí dijere señaladamente aquel que lo hiciere que el codicilo que había hecho. Primeramente, que no quiere que valga. Otro sí decimos que el codicilo no se revoca aunque nazca. Después hijo a aquel que lo hizo, más en los testamentos que se hacen en escrito el contrario es de. Esto, y deben se hacer ante siete testigos rogados que se pongan en él sus sellos, y el testamento. Primero se revoca por el postrimero, y otro sí se quebranta cuando naciere después hijo al que lo hace. Título 13, de las herencias que hombre puede ganar por razón de parentesco cuando el Señor. De ellas muere sin testamento. Ley 1, ave intestato es palabra de latín que quiere tanto decir en romance como hombre que muere. Sin testamento, y esto puede ser en cuatro maneras, la primera es cuando hombre muere y no. Hace testamento. La segunda es cuando hace testamento no cumplido, no guardando la forma que. Debe ser guardada en hacerlo. La tercera es cuando el testamento que hizo se rompió por algún. Hijo que nació después al testador, del cual hijo no hizo mención en el testamento, o si por ventura. Aquel que hizo testamento se dejó prohijar por otro, de manera que pase a poder de aquel que lo. Prohijo. La cuarta es cuando hace testamento acabado y establece heredero en él, y aquel. Heredero no quiere la herencia desechándola. Ley 2. Tres grados o líneas de parentesco, la una es de los descendientes, así como los hijos y los. Nietos y los otros que descienden por ella, la otra es de los ascendientes, así como el padre y él. Abuelo y los otros que suben por ella, la tercera es de los de traves, así como los hermanos y los. Tíos y los que nacen de ellos. Título 14 De cómo debe ser entregada la tenencia o el señorío de la herencia del finado al. Heredero, bien que la demande por razón de testamento o de parentesco. Ley 1. Entrega tanto quiere decir como apoderamiento corporal que recibe el heredero de los. Bienes de la herencia que le pertenece, y puede se demandar la entrega de tales bienes en dos. Maneras, la primera, cuando el heredero demanda tan solamente la posesión y la tenencia de los. Bienes de la herencia, la segunda, cuando demanda en uno la propiedad y la posesión de ella. Y. Tiene muy gran provecho tal entrega al heredero porque gana luego el señorío de ella cuando se. Hace con derecho, y aún porque siempre es de mejor condición el que tiene la cosa que el que la. Demanda. Título 15, de cómo debe ser partida la herencia y otros y cómo se deben amojonar las heredades. Cuando contienda acaeciere y sobre ellas en esta razón. Ley 1, particiones reparto que hacen los hombres entre sí de las cosas que tienen comunalmente. Por herencia o por otra razón, y viene de ellos gran provecho cuando es hecha derechamente, y. Acaecen por ellas desacuerdos muy grandes que nacen entre los hombres a veces por razón de las. Cosas que tienen en común y tiénese cada uno por pagado con su parte cuando la tiene y alíñala. Mejor y aprovechase más de ella. Ley 2. Cada uno de los herederos que tienen derecho de heredar los bienes del finado puede. Demandar a los otros que los partan entre sí, y deben ser partidos estos bienes según que mandó. El testador en su testamento cuando lo hizo. O si murió sin manda deben partir la herencia de él. Según dicen las leyes. Pero si en los bienes del testador fueren halladas algunas cosas malas, así. Como ponzoña o malas hierbas o dañosas medicinas o libros o escrituras de encantamientos malos. Y otras cosas que aquellas estén prohibidas que no usen los hombres de ellas, no las deben partir. Entre sí, antes decimos que las deben quemar y destruir. Otros sí si hallaren en los bienes de la herencia. Algunas cosas que fuesen mal ganadas decimos que deben tornar y dar estas cosas tales. Aquellos cuyas fueron o a los que lo suyo hubieren de heredar, y si supieren ciertamente cuyas. Fueron estas cosas que fuesen asignadas, entonces se deben dar por Dios, porque el alma de. Aquel que así las ganó no sea penada por ellas. Título 16, de cómo deben ser guardados los huérfanos y los bienes que heredan después de la muerte de sus padres. Ley 1, tutela en latín tanto quiere decir en romance como guarda que es dada y otorgada al. Huérfano libre, menor de catorce años, y a la huérfana menor de doce, que no se pueden ni saben. Amparar, y tal guarda como ésta otorga el derecho a los guardadores sobre las cabezas de los. Menores, aunque no quieran o no la demanden ellos. Pero si pleito fuese movido de servidumbre a. Algún mozo de esta edad, bien le puede el juez dar un guardador que le ampare la libertad y lo. Suyo. Otro si decimos que el guardador debe ser dado para guardar la persona del mozo y sus. Bienes, y no debe ser puesto por una cosa o por un pleito señalado tan solamente. Ley 2, en tres maneras pueden ser establecidos los guardadores de los mozos que queden. Huérfanos. La primera es cuando el padre establece guardador de su hijo en su testamento, al que. Llaman en latín tutor testamentarius, que quiere tanto decir como guardador, que es dado en. Testamento, de otro. La segunda es cuando el padre no deja guardador del hijo en su testamento y. Tiene pariente, pues entonces las leyes otorgan que sea guardador del huérfano el que es más. Cercano pariente, y este tal se llama en latín tutor legitimus, que quiere tanto decir como guardador. Que es dado por ley y derecho. La tercer manera es cuando el padre no deja guardador a su hijo ni. Tiene pariente cercano que le guarde, o si lo tiene es impedido en alguna manera que no lo puede o. No lo quiere guardar, y entonces el juez de aquel lugar le debe dar por guardador a algún hombre. Bueno y leal, y a este guardador le dicen en latín tutor dativus, que quiere tanto decir como. Guardador que es dado por albedrío del juez. Ley 16, esforzarse debe él el guardador de hacer al mozo que tuviere en guarda que aprenda. Buenas maneras, y también debe le hacer aprender a leer y escribir, y después de esto débelo. Poner que aprenda y use aquel máster que más le conviniere, según su naturaleza y la riqueza y el. Poder que tuviere. Y debe guardarle y atenderlo dándole de comer y de vestir y las otras cosas que. Menesterle fueren, según entendiere que lo debe hacer, cuidando siempre que lo haga según los. Bienes que recibió de él. Fin de la octava parte. Fin de la octava parte. Gracias.